Ufff Tavi, Tavi te ha jalado Ufff 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 ¡Soy un chambio! ¡Yipa! Hoy en el piso tu derivamos de apariencia en la atmósfera, ¡Kyef! ¡Tal! ¡Adiós! ¡Tal! ¡Soy un chambio! ¡Soy un chambio! El piso que no está estando porque hoy hay gente, ¡H civilianos somos un chambio! ¡Soy un chambio! ¡Soy un chambio! ¡Soy un chambio! ¿Qué? ¿No? 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 ¿Y no? Es un chambio, primero? ¿No? ¿Estamos duro, clavado? ¿No? ¿No? ¡Sesino! ¿Qué pasa? La ¡Sники y es A Uh œ O la tiem 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 para對啊 la ahora nos escuchamos que es amarillo cerca de las carpas panelas de examinadaás y quecola verá vamos aatar irá al hacer persistido Oh Perdido actida actida Jack search todo Allen ¡He dí? ¡Lo que es todo será la cera! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué poca Doni! ¡Ooo! ¡Conc΄oné meseca Komo chleb se hadá en porque ¡Meféridimos la chacón! ¡Yipa! ¡Efre! ¡Vamos a la mía! ¡Lacad! 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 ¡Yipe! ¡Se al leño! ¡Lemita, l'mata, l'mata! ¡Lemita, l'mata! ¡Lacad! 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 ¡Lemita! es la ex actitud Vamos a ver el pateca ¡Oh! O lo pateca ¡Lecho a la! ¡Kadán ! ¡Echere Yera! ¡Yera! ¡Ting! ¡Oh, pateca! ¡Ting! ¡Lemple, esto es su cratón chalab! ¡Oh! ¡Pagadín! ¡Pagadín! ¡Pagadín me hafériditín pero no, no. ¡Fajá que ha estado! ¡Oh! ¡Suerda! ¡Oh! ¡Eleza tampoco ha sido! ¡Thye! ¡No ha sido! ¡é! ¡Lo he hecho ¡es universo! ¡Haconsi! ¡No a cały caso! ¡Okey! ¡Oh! ¡Erizo os metides! ¡Mep currency, para la comerDIAN! ¡En depresar el gastón! ¡Gracias! academy maker así que a bush para ¡Gracias por ver el video!